mucho y a mí eso nunca me ha gustado mucho por más bueno que esté así que buen provecho este revolú de pintura que yo todavía tengo por ahí en el piso son unas manchas que yo puse en el piso de stein pero eso sale si ella sabe que llegó ella lo cogió conmigo y todo pero obviamente pues déjame sacarle aquí vídeo del inodoro que 20 años de historia cuántos mojones se han cagado en el sinodoro perdonando la expresión verdad amig y caballero esto ha sido increíble esto ha sido increíble este el inodoro del baño de mamita y papito en el sinodoro exclusivamente cagaron papito y mamita bastantes mojones que bajaron por esa por ese tubo este es el vertedero que ya yo lo había enseñado al shower que se lo habían quitado ya entonces vamos a seguirles informando del mármol del shower obviamente hay que comprar otro vamos a seguirles informando mientras estos momentos trascienden en la trayectoria de la residencia la reestructuración total de la residencia cósmica aquí tenemos a mi sobrino si vengo o si fui y muchas cosas más que me gusta me interesa Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a matar? ¿Tío? ¿Como me hace matar? ¿Tiene que matar esos ants? ¿Ah? He'll be all right. Okay. Alright. Mm-hmm. So, Renan, voy a con aquí. Nice. Ando una moleta aquí Tio, c'ere, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. You gotta see this. Bing, 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 bing. What? Very carefully. Look up. Point the camera up. See? We got, we got crab spiders. I think that's called a scrot, I think th- I think that's called a crab spider. It's in my hair now. I really don't know what that species is, but it's called something like that, but I have to exterminate these bears, because it's very dangerous. I'm going to take one bit. Heide, sweetheart. Say hi, babe. Caught on camera, babe. Here's Heide helping out. It's doing great. Very important. Uh-huh, but it looks like it. Okay, I didn't know. Any bodies? No, sir. Last stand. Must have been a hell of a fight. Got a pin on the floor. Please tell me he comes off. He'll come off, babe. Don't worry about it. Yeah, get that with P. There's a number on my knees. Why not? There's a number on my knees. 3 Tyus. 3, 2, 1 Go. 2, go. 3, go. 3, go. 3, go. 4, go. 6, go. 6, go. aquí de los espejos, dándole el colorcito amarillo entre los espejos para que se vea completo, si pueden notar ese es otro color, entonces ya para acá, pues este le he puesto el color nuevo, para que así pues este maché con el resto de los colores, acabo de empezar, así que ya ustedes saben, tengo que con este pincelito que ustedes están viendo aquí, con este mismo, con eso empiezo a pisar la pared completa, y entonces después me voy a darle aquí que no me está enfocando, este pincelito que ustedes ven aquí, no, ay caballero, entonces eso es una prueba de mi gran paciencia, pintar todas esas cositas y pasarle con una esponjita para que no se me abultee la pintura, y después tengo que darle un pañito con agua, después que se seque, y después Windex, esto va a ser un proyecto gigantesco para mí, pero es necesario hacerlo para que se vea la sala completa, seguiremos informando mientras que ascienden estos momentos. Otra cosita, damas y caballeros, que quería apuntar es que estas son las patas de los muebles, son las patas de los muebles, son dos nada más porque van dos enfrente, yo las lije, y les di este un stain que hay, miren que bonitas quedaron, para que sean del mismo color del gabinete del entertainment center, como pueden notar, más chain, ellas vinieron de un color oak, muy bonito, pero realmente no me he pegado con nada, yo desde que vi los muebles sabía que esto había que hacerlo, así que seguiremos informándolo mientras estos momentos trascienden. por otros lados aquí vemos este Agustín poniendo las molduras del cuarto amarillo, y pueden notar, el asunto es bien serio, se está viendo esto, esto no es cualquier cosa que quede bien claro, después que ponga eso, pueden dejarse de suelo, para terminar el cuarto, 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 este falta poner los cuadritos que se compraron y la cama que llega en Malte seguiremos informando como pueden notar Agustín puso el murito aquí, los bloques, el cemento todavía está mojado del shower del baño de mamitas, estos son momentos históricos, no lo podemos creer este baño se ha hecho nuevo, igual como se ha hecho el otro, como se ha hecho este como pueden notar, este es el drywall de cemento y está todo insulado y todas tajías y cuartones nuevos ahí detrás, como pudieron notar en previas grabaciones pueden notar que todavía este, después que se seque eso y eso, se pone el trono, los gabinetes vienen hoy, este es un sancito de Roberto que puso ahí, pipe impable, dice ahí vamos a ver como funcionan estas cosas, un arreguito de drywall de Roberto, pueden notar que a Alejandro le ha quitó el muro, a menos se ha cambiado eso, le falta un poquito más de lijita creo, y después un poquito de primer, después yo pinto, y está liquidado el baño, se ponen dos o tres cuadritos y ya, seguiremos informándole mientras estos momentos trascienden enciende pero aquí estoy pensando, porque estoy pensando aguantarme con usted, me perdí ya solo esta semana y yo no había puesto que no se tiene, no se puede, no se puede nada, es que no me vale la pena damas y caballeros, como podemos notar, esta es la torre, ah que para el domingo, esperamos que para este domingo, hoy es este lunes, estamos a quince, el domingo veintiuno, esperamos este, que este todo rey, para que ella pueda regresar, bendito, y este que voracito, exacto, viviendo estos momentos históricos, estamos de magasín, Agustín de magasín, de magasín, de magasín de magasín doe sol bueno bueno ahí va el hombro, ahí va bueno No consigo esa razón Y escriba, ¿no? ¿Qué sigue siendo el partido De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Pediste la verdad Que yo soñé No intentaste De mí los sufrimientos En la primera noche Que te amé Oh, baby, tú eres la vista De la luna Móvete De tu mano De mi madre A mi solo dos mares De locura Ya está Dándole la lechada Dándole la lechada Dio, ¿verdad? Dio el piso, dio Sí, un pañito ahí solo No, pero Increíble Porque uno lo toma El piso Y mira qué cosa Dio el piso Y mira qué cosa Dio el piso Dio el piso está ayudando bastante considerablemente, se le agradece mucho su ayuda, todavía queda esa esquinita ahí, ella está trabajando arduamente, está de vacaciones y la pusimos a trabajar, como pueden notar pues ya la pared está casi totalmente terminada, Amarilín ha estado abrigando y sacando la pintura que queda, obviamente después que ella termine pues yo tengo que inspeccionar y probablemente volverlo a hacer, pero está bien, no hay problema, no hay problema, yo lo hago todo, todo lo que sea para mi madre y yo lo hago. Bueno, seguiremos informándole mientras estos momentos trascienden en la remodelación y reestructuración total de la residencia Cogne. Dames y caballeros y señores que nos escuchan, esta mañana queremos tomarle aquí al baño de mamita, vamos a poder notar todavía no está terminado, ya pusieron el espejo, la lámpara a Alex la puso, puso el espejo, el botequín, muy buen trabajo Alejandro, toilet, Agustín puso el toilet, la puerta, las paredes, ya ahora me toca a mí darle primer primer y pintarlo, y Agustín termina de poner la moldura hoy, llamé esta mañana a Jodipo, esa es la hora, esa es la fecha, yo llamé a las 7 y pico, para ver que se habían llegado, los lavamanos, se supone que me llamen para atrás, seguiremos informándole mientras estos tiempos ascienden, no hay caballeros, una toma de la sala todavía, hoy es viernes, como pueden notar, todavía este, el reguero increíble, que tengo, en la sala, este vaquín lo compré, pero lo voy a devolver, no me gustó, seguiremos informándole, mientras este reguero, se disipa, poco a poco, esperamos tener la casa ready, para el domingo, si no, Iraida va a tener que esperarla, seguiremos informando, exacto, ahí está el hombre, trabajando, poner la moldura, en el baño, el asunto es bien serio, no pueden notar, entonces así, ahí está la escalera todavía, Agustín, exacto, ahí se me quedó la pintura, si, estaba por ahí, los caballeros, señores que nos escuchan, estamos presenciando momentos históricos, como pueden notar, acaban de llegar los lavamanos, los lavamanos, los lavamanos de los baños, este es el del baño principal, el otro es el del baño de mamita, como pueden notar, este, es el grande, es el grande, vamos a ver como, sacamos esto de aquí, lo bajamos, para poderlo montar, seguiremos informando, mientras este momento está asciéndolo, esto va a bajar, vamos a ir, caballeros, señores que nos escuchan, mañana regresará, el sábado, estamos a 20, todavía está, este es reguero, no está de centro, todavía tenemos reguero, pero, ya mi hija llega, el resto de los muebles, podemos instalar, aquí están, Wanda y los nenes, que están de screen break, y luego andamos a limpiar, este es reguero, quedamos ahí con reguero, estamos llegando, reconociendo, la casa, yo estoy terminando del baño, estoy dándole una segunda mano, al verde, no pueden notar, yo le puse las perillitas, a ver la diferencia, entre esta, y el close up, que le hice, hace poco, ya está todo terminado, el toilet está puesto, seguiremos informándole, mientras estos momentos, trascienden, todavía falta la puerta, del baño de mamita, de pintal, este baño, está casi totalmente terminado, sus perillas puestas, todas las puestas, pero no están, para organizar este cuarto, porque te vas a quedar, así para lo último, porque realmente, no es un cuarto dormitorio, sino que es un cuarto de oficina, estas cosas, hay que meterlas en su sitio, para esas cajas, luego que yo tengo que organizar eso, el otros dormitorio, estoy informando por aquí, la vida está limpiando la nivera, no, no, por favor, no, estoy informando, mientras todos estos momentos, trascienden, ok, Roberto explica, estamos tratando de, Voy a poner la silla, montar la silla para la ceremonia de inauguración que es más lleno. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde se espera una enorme muchedumbre. Se esperan miríadas de personas, miríadas. En esa inauguración. ¿Al menos no viene nadie? Vamos a ver. Pero, la feina llega a estas dos. Así que están invitados todos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tuviste que desmontar esta silla? Tuviste que desmontarla porque vinieron desmontada. Un poquito difícil. Pero, ya que va a ser. Me puso las escuelas. Ok, seguiremos informando de Dami y Caballero. No, es que no haya dinero. Esta es la noche antes, ya todo está casi limpio. Pueden notar, son los muebles todavía con sus covers. Ya Maggi y Wanda limpiaron las flores. Marily está limpiando. Esto sí que hay que cogerlo en cámara. Seguiremos informándole mientras estos momentos que ascienden. El baño está casi terminado, no está terminado todavía. Lo último que falta, yo lo termino esta noche. Es maíz. A mi hermana. Me va a pasar. Donos y caballeros, este es el trabajo terminado, todos los detalles, creo que ya pueden notar ya está todo ready para que llegue Hiraida, no lo podemos creer. Todo está limpio, todavía faltan algunos detalles. Se sube arriba y hace como un mojito y vuelve y sube, así así, con una corte, con eso de corte. Y se le ve, esta parte de segunda planta. El que vea eso, el que vea eso le da con el dedo en la cama. Sí, pero también, el que vea eso también, el que vea los muertos de los chavos, porque nada a mí está desahogado. Pero si fuera la puerta, lo haces a la mano. No dice nada. Es el marco de... Como está Hiraida, se ha visto así antes, que últimamente no puede sacar el video. Baina Hiraida. ¡Mira! Este es Samantha. Esperate, no abres la puerta Andro, ven, you're ruining the view.